En las últimas horas, el concejal Juan Carlos Benítez ha hecho declaraciones sobre cuál va a ser su rol a partir del próximo 10 de diciembre. Le vale recordar que ha sido parte del Frente Renovador, integrando esa lista, y que quizás han sorprendido algunas declaraciones que ha hecho en un medio gráfico, concretamente en el Seminario Protagonistas, el último lunes, situación sobre la cual hoy ahondábamos en una charla, en un diálogo que manteníamos con Juan Carlos Benítez. A ver, con algunas interpretaciones que, bueno, generan que en algunas situaciones quizás no tenga la conformidad completa con el bloque del selvismo. Bueno, en primer lugar, cuando hicimos el acuerdo electoral con Carlos Selva, dijimos que yo fundamentalmente venía a garantizar la gobernabilidad de estos dos años de gobierno que tiene Carlos Selva por delante. Eso queda claro. Ahora, hay otros aspectos en los cuales lo hablaremos antes, antes que se desencadenen los hechos, antes de elaborar alguna propuesta, y creo que vamos a tener coincidencias. De hecho, estos dos días hemos hablado acerca del presupuesto, he hablado con los contadores, he hablado con el Intendente acerca de tomar medidas con respecto a los terrenos baldíos en las zonas residenciales, para que haya una mayor oferta y los terrenos no sigan escalando precios. Es decir, hay varios temas en los cuales uno podría decir que tenemos acuerdos. Ahora, cuando esos acuerdos no existan o el criterio sea diferente, no voy a esconder mi parecer, eso desde luego, creo que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera esto quiere decir que voy a conformar un subbloque, un bloque aparte, por lo menos mientras la relación sea como hasta ahora, en la cual yo pertenezco a una agrupación política diferente a la de Carlos Selva. Hemos estado en la misma trinchera electoral junto a Sergio Massa, pero bueno, era Sergio Massa diputado nacional. De ahora en más, digamos que el talento, la juventud de Sergio Massa tendrá que ser una vidriera para poder seguir brindando a la población. Pero yo digo, las puertas están abiertas para todo, el porvenir está abierto, porque nada está escrito. Las páginas están en blanco, como de aquí al 2015, digamos, ¿no? ¿Usted ha asegurado que esta idea que se tuvo de fortalecer la figura de Ricardo Bosini también fue hasta casi que también propuesta por usted? Por lo menos, yo no sé si fue una iniciativa mía, pero sí estuvimos de acuerdo en que en ese momento, de los tres candidatos que encabezaban la lista, el menos conocido electoralmente era Ricardo Bosini. Y el caso de Sabrina, bueno, su apellido lo dice todo, ¿verdad? Así que, pero entonces, bueno, coincidimos en que debía darse mayor protagonismo electoral y propagandístico a la figura de Ricardo Bosini. Estamos de acuerdo. Eso ante la pregunta que me dijeron, ¿por qué tuvo poco protagonismo en las elecciones de octubre? Bueno, fue esa la causa y yo estaba conforme con que así fuera, ¿no? Usted recién marcaba, bueno, que seguramente habrá disidencia. ¿Le ha marcado alguna disidencia al intendente en algún aspecto ya? No, hasta ahora no, hemos coincidido, hemos coincidido en varios aspectos y en los que no, bueno, lo charlaremos y si no llegamos, él lo va a entender perfectamente. Yo voy a entender la situación de él y él va a entender la mía particularmente. Porque, sobre todo, el hecho que uno diga, va a trabajar en el consejo en diferentes sentidos, con diferentes criterios, pero respetando fundamentalmente la gobernabilidad de la municipalidad quiere decir mucho. No olvidemos de que el intendente cuenta, va a contar a partir del 10 de diciembre con 9 concejales y la oposición va a contar con 9 concejales. Es decir que si uno de esos 9 que cuenta el intendente tuviera un criterio diferente, se vería en dificultad ante algunas situaciones. Pero bueno, yo digo que personalmente le voy a garantizar la gobernabilidad. ¿En ese aspecto se ha hablado ya de lo que va a ser la nueva conformación legislativa y de qué manera se van a encarar las nuevas autoridades? No, hasta ahora no lo hemos hablado, hasta ahora no lo hemos hablado. Yo más digo, si quedara como tal, tampoco me causaría molestia, ¿no es cierto? No, en absoluto, no.